Bienvenidos, Siruquis. Este relato me lo envió Rubén, un arqueólogo que estuvo trabajando hace ya bastantes años en un proyecto cerca de la selva de Amatenango, en Chiapas. Me escribió para contarme la experiencia que tuvo con los espíritus guardianes propios de la cultura maya, criaturas diminutas protectoras de la tierra que a veces pueden causar grandes problemas si se sienten ofendidos. Rubén nos cuenta como antecedente que esto sucedió durante una excavación en la que él estaba todavía con estos ánimos de juventud y fuerte exploración. Sin embargo, ocurrió una desgracia que cambió su vida para siempre. Hola, quiero compartir con ustedes algo que me ocurrió mientras trabajaba allá en Amatenango, Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. Me llamo Rubén, soy arqueólogo y he trabajado en muchos sitios a lo largo de mi carrera. Pero lo que viví en ese pueblo es algo que todavía me persigue. Les advierto que esto no es fácil de contar, especialmente porque provengo de un gremio que al ser académico suele descartar con facilidad experiencias como esta. Y encontré en tu canal una manera de poder expresarlo sin temor a la burla o al que dirán. Por supuesto, mi nombre es falso, así como algunos datos, pues todavía me queda esa timidez, por decirlo de alguna manera. En aquellas épocas, mi equipo y yo estábamos trabajando en un proyecto arqueológico en la selva, buscando vestigios de la antigua civilización maya. Al principio, todo iba extraordinariamente bien. Teníamos los permisos, la comunidad nos apoyaba y además teníamos fondos suficientes para dedicarnos a explorar aquel recóndito territorio. El lugar era denso, salvaje pero magnífico, lleno de secretos escondidos entre la vegetación que esperábamos encontrar. Sin embargo, poco a poco las cosas fueron cambiando. Primero, las herramientas. Algunas de ellas desaparecían sin dejar rastro. Al principio lo atribuíamos a descuidos o simplemente a la confusión en medio de tantas tareas. Pero las cosas comenzaron a tornarse más extrañas, pues encontrábamos aquellas herramientas que dábamos por perdidas en lugares donde nunca hubiéramos imaginado o en sitios que apenas empezábamos a explorar. Para que se den una idea, imaginen un pico o una pala o una brocha colgados de una raíz como si hubieran amarrado en forma de hilitos que colgaban de alguna rama muy elevada. A veces, estas herramientas estaban rotas. Otras, como si alguien las hubiera mordisqueado y en algunas ocasiones, como si estuvieran partidas a propósito. Luego, empezaron los ruidos. Inicialmente eran pasitos pequeños, casi como los de un chiquillo que resonaban especialmente durante los crepúsculos, cuando el sol pinta las nubes de rojo, pero la sombra de los árboles confunde con facilidad la vista. En el campamento, tras apagar las luces principales y prepararnos para el descanso, la selva solía emitir sonidos lejanos de su fauna local, pero en la inmediatez, alrededor de nosotros, cercano a las casas de campaña y la camioneta, había silencio total. Escuchábamos risitas entre sueños, pues por las mañanas, mientras desayunábamos, muchos de nosotros compartíamos aquella... aquella cosa que llamamos histeria colectiva con un tono bastante burlón. Por supuesto que nosotros, los académicos, solemos refugiarnos en la rigidez investigativa y dejar las leyendas o los mitos para los folcloristas, o a veces, admito que caemos fácilmente en la soberbia de asegurar que son historias propias de gente inculta. Gran error es no atesorar nuestros mitos ancestrales. Casi parecía que jugábamos a ver quién era menos propenso a asustarse, y eso incluía a dos estudiantes de posgrado que nos acompañaban, un colega bastante veterano y al guía que se alejaba molesto cuando intercambiábamos aquellas curiosas impresiones nocturnas. —¿Los escuchaste, José? —pregunté con cierta curiosidad a ver qué decía mi compañero veterano. —¡Eh, sé! Se estaban riendo de nosotros. Ya sabes que de día nos apoya esta gente, pero de noche nos fastidia. —¿Quiénes? —pregunté con honesta incredulidad a mi colega, que ya estaba bastante curtido en expediciones como esta. —¡Ay, Rubén, pues los del pueblo! Les encanta divertirse a costa nuestra haciéndonos bromas. Saben que venimos de ciudad y que conocemos algunos cuentos, y pues obviamente tratan de recrearlos para sacarnos algún espanto. José era el más recio de todos. Juraba que había cachado en muchas ocasiones, a lo largo de su trayecto como investigador de campo, a los jóvenes de los pueblos cercanos escabullirse durante las noches para espantar a sus estudiantes, o incluso a algunos investigadores jóvenes como lo era yo en esa época, fácilmente impresionables. —Mira Rubén, si estamos en tierra maya, de seguro te van a hablar de los alushes o del cacasbal. Hasta parece que son los únicos que se saben —dijo con un tono de burla y evidente fastidio. No quise ahondar más, pues no era el más indicado. Pero lo que escuché adormilado en aquellas noches no eran risas alegres ni tampoco similares a las de jovencitos traviesos. Tenían de hecho un tono extraño, como burlón, similar a cuando alguien quiere acecharte sin cuartel, pero con la intención de hacerte daño. No lo sé, así lo interpreté. Aún así, nosotros mantuvimos toda nuestra atención en el trabajo. Estábamos muy concentrados en nuestras investigaciones, tanto tratando de ignorar esos detalles y creyendo que todo tenía una explicación lógica, hasta que por fin tuvo que ocurrir lo peor. Por la tarde del penúltimo día, ya pasadas varias semanas, mientras excavábamos en una zona muy apartada del sitio original, uno de mis compañeros encontró algo inusual. Se trataba de una ofrenda. Estaba oculta bajo varias capas de tierra y piedras talladas con hermosos símbolos. Era eso el hallazgo más extraordinario que nos hubiera podido ocurrir, pues no hay en el lugar muchos edificios ni tampoco vestigios. En realidad, se considera que Amatenango era más un sitio de tránsito que un poblado asentado. En cambio, cuando me puse a ver bien la escena, me di cuenta de algo curioso. Ese lugar parecía ser más un espacio apartado, alejado de las rutas incluso más transitadas en la antigüedad. Como si alguien ancestral, se hubiera asegurado de que al colocar aquella ofrenda en ese sitio, permaneciera enterrada, olvidada para siempre. José y yo, quienes éramos los encargados de aquella expedición, acudimos presurosos para tratar de indagar más con el estudiante que lo había descubierto. Dinos muchacho, ¿cómo diste con ella? Bueno, es que la verdad me quise alejar porque quería ir al baño y cuando empecé a hacer pipí, se deslavó esta tierra y vi los trazos y empecé a escarbar, me traje una pala y se me olvidó avisarle a todos y escarbé y escarbé y di con esto. Al acercarme, noté que no era una ofrenda común. Había pequeños objetos tallados, huesos diminutos que parecían... No me quise adelantar, ni quiero develar cosas extrañas, pero mi intuición, y evidente ojo académico, me hizo pensar que se trataría de huesos de monos aulladores. También, lo principal, era una especie de figura hecha de barro que parecía representar a un hombre barrigoncito, de baja estatura, con grandes ojos de ámbar y una sonrisa algo inquietante que se movía con el reflejo de la luz de la lámpara. La mayoría del equipo pensó que era esto una pieza muy interesante, algo digno de estudiarse e incluso de llevarlo a la capital, pero en el fondo, yo me sentí nervioso al tenerla en mis manos. Algo en esta ofrenda no cuadraba, no estaba bien. Anden muchachos, envuélvanla con cuidado, vamos a trazar bien la zona y mañana venimos a limpiar más para averiguar qué otras maravillas nos vamos a encontrar. Pero este chaparrito, de seguro queda como pieza de museo allá en la ciudad. José le entregó la figura al muchacho que la halló y él volvió al campamento para resguardarla, pues sólo de primera vista era claro que su origen sería cercano a la época posclásica. Me atrevo a decir, seguro estaría en el límite de la línea temporal, de los poblados y casicas y casgos mayas y el origen de los virreinatos. ¡Esto es genuinamente maya! Al menos eso pensé. Mientras limpiábamos la zona, procurando ser cuidadosos en caso de hallar nuevos vestigios de cerámica alrededor, mi corazón me obligaba a detenerme por segundos y poner atención a los sonidos que emergían de entre los árboles. ¿Acaso había algo? Mi instinto animal me indicaba que sí, pero el resto de mis sentidos que eran capaces de percibir cosas reales o alguna amenaza, no. No veía, olía, ni sentía nada. Ya estaba cerca la última hora de luz, así que decidí volver. Una vez en el campamento y alrededor de un fuego, mientras la charla giraba en torno al descubrimiento, el ambiente se volvió pesado. El viento, que era suave y ligero, empezó a soplar con fuerza inesperada. Las llamas del fuego dejaron de iluminar. Se comportaban más como las flamitas de una estufa puesta al nivel más bajo posible. Vimos todos sombras que se movían de manera extraña, como si no fueran nuestras, aunque salían de nuestros cuerpos. Las risas que solíamos escuchar durante semanas, desde la distancia, ahora sonaban más cerca, justo alrededor, y con nosotros despiertos, que era lo peor. ¡Ya los vi, muchachos! El grito de José me espantó, y casi grité junto con él, pero de miedo. Aquello hizo que los demás se rieran liberando un poco la atención del grupo. Incluso José, envalentonado, caminó hacia la oscuridad cuando una vocecita en mi oído susurró. Era una voz aguda, infantil, pero cargada de enojo. Nadie había pronunciado palabra, pero todos lo escuchamos. Nos miramos confundidos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Uno de mis compañeros, intentando mantener la calma, se levantó para revisar los alrededores. No encontró nada, pero el ambiente seguía muy, muy tenso. José estaba inmóvil, con la lámpara apuntando hacia el suelo. Parecía hipnotizado. De pronto, se desplomó, y empezó a roncar como si llevara horas en profundo sueño. Aquella noche, nadie pudo dormir. Excepto José, a quien tuvimos que meter a rastras en su tienda de campaña, pues nada lo pudo despertar. Los pasos, las risitas, las voces, todo se intensificó. Sabíamos que algo nos estaba observando. Podíamos sentirlo. Y no era un animal, pero tampoco una persona. Se trataba de algo más. Por la mañana nos percatamos de que uno de mis compañeros había desaparecido. Encontramos sus cosas regadas por todo el campamento, pero no había señales de él. Lo buscamos durante horas, pero fue inútil. Parecía haberse esfumado sin dejar rastro ni huellas. Algunos del equipo comenzaron a retomar la idea de los alushes. Yo había escuchado historias sobre ellos. Diminutos seres traviesos que cuidan la tierra, algunos sitios sagrados y las ofrendas dejadas para ellos. Pero nunca creí que esto fuera real. No hasta ese momento. José evitaba decir nada. Y el guía, el guía nos indicó que ya no podría continuar con nosotros. Lo siento mucho, jefe, pero yo me regreso. Asentí, y le dije que partiríamos todos juntos. Pero él, poniéndome una mano en el hombro, me miró fijamente, y con un aire de molestia, quizás por haber arrancado de la tierra aquel antiguo tesoro, me dijo. No, jefe, ni usted ni nadie se devuelve. Me enojé, y le grité que no nos iba a chantajear de esa manera. Pues yo no toqué la ofrenda, pero ustedes sí. Si se quiere ir, camínele por otro lado, porque el que usamos para llegar ya no está. Ahí nos vemos, y que lo que sea que usted crea, que me lo cuide, porque yo y mi gente ya nos vamos. Y sin mediar palabra, se fue. Se fue caminando, lento, con firmeza entre los árboles. Abriéndose paso con su machete. Quise caminar detrás de él, pero mis botas estaban... pegadas al suelo. A mi alrededor, los trabajadores locales se dispersaron entre la maleza. Algunos trotando, otros con cautela, y el resto simplemente se había desvanecido mientras yo discutía con el guía. Me quedé solo con José y dos estudiantes que estaban aterrorizados. Eso sí, debo aclarar que ninguno de los peones ni el guía se fueron caminando por la carretera principal. Todos agarraron vereda por entre la maleza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Preguntó uno de los jóvenes. Pues, ¿cómo que? También nos vamos. Mira, ahí está la camioneta. Suban todo y ahorita mismo nos regresamos al pueblo. No se crean las payasadas de estos lugareños, son bien supersticiosos. Ay, de veras, ya me los contagiaron. La seguridad de José me devolvió algo de paz. Al menos hasta que subimos a la camioneta, para darnos cuenta de que las luces del tablero empezaron a parpadear cuando él giró la llave intentando prenderla. El foco de la gasolina se prendió. Al instante el de la batería. Luego el señalizador de los frenos. El del aceite. El de servicio. En pocas palabras, todo lo esencial para que el vehículo anduviera. José, enfurecido, se bajó. Estos desgraciados de seguro rompieron cables y mangueras. A ver, muchachos, alúmbrenme. Y así fue. José se asomó por un lado y yo me fijé del otro por debajo de la camioneta. Descubrí que efectivamente estaba goteando. Sospechoso, era verdad. Pero los estudiantes juraron que nadie se había acercado a la camioneta. Y que para estar goteando de esa manera, era porque no tenía ni media hora de que lo hubieran hecho. Mientras seguíamos recostados, la llanta derecha del lado trasero se ponchó y apenas pudo escapar José y yo también. ¡Casi nos aplasta! ¡Profe! ¡Mire! ¡Mire ahí! Dirigí la mirada hacia donde apuntaba mi alumno y lo que vi me erizó los vellos. Era como una sombra con forma humana. No más grande que un niño, pero con ojos brillantes y amarillos. Una presencia que irradiaba peligro. Se quedó estática, mirándonos, sin moverse. Nadie podía respirar y mucho menos moverse. Hasta José se quedó pálido. El Alush habló y entendimos el mensaje. Habíamos cruzado una línea que nunca debimos haber pasado. Sin pensarlo dos veces, los estudiantes devolvieron los objetos extraviados a la ofrenda que habíamos encontrado. Todos participamos en ese reentierro. No sabíamos si sería suficiente, pero no quisimos arriesgarnos más. La tarde nos acechó de nuevo. Aunque intentamos hacer las paces, las cosas no volvieron a ser igual. Volvimos y nos dormimos dentro de la camioneta. Atrincherados, asustados, con las lámparas de mano listas para cualquier emergencia. Quisimos turnarnos para vigilar, pero esto ya no tenía sentido. Nunca les creí, dijo mi compañero, el veterano, el valiente. ¿A quiénes? le pregunté yo. Pero, hace años, siendo estudiante, me veía ido a una expedición en Tabasco. Me pareció absurdo porque mi maestro, el doctor... nos dijo que siempre que visitáramos un sitio nuevo, o cuya restauración no estuviera concluida, que debíamos pedir permiso y seguir las instrucciones de los locales. A mí siempre me pareció cosa de gente loca, de crédulos. Lo juro, la verdad es que nunca me había pasado nada así. José sonaba como si quisiera justificar su insensatez. Por fin, amaneció. Y sin perder tiempo, salimos de la camioneta. Caminamos siguiendo el sol y los rastros de la vereda de algún trabajador que hubiera dejado el rastro de su machete. Así pudimos ubicarnos, pues ya no nos fiábamos de los equipos electrónicos que nos servían, ni siquiera las brújulas de mano porque se volvieron locas. Anduvimos caminando o dando vueltas, no lo sé, por más de cuatro horas entre raíces, árboles y sonidos extraños. Cuando por fin dimos con el pueblo de Amatenango, la gente nos ignoró por completo. Pero nos ignoraban a propósito. No era como si no se dieran cuenta de nuestra presencia, sino que abiertamente nos evitaban, como si fuéramos apestados. Yo no hice caso y fui rápidamente a una taquilla de camionetas para comprar los boletos que nos permitieran salir de aquel sitio con las manos vacías, es verdad, pero vivos. Desde ese día, hay una presencia constante en mi vida. No importa dónde esté o lo que haga, siempre, estoy seguro, algo me observa. Incluso ahora, lejos de Amatenango, no me siento completamente a salvo. Hoy día me dedico a dar clases de historia. Dejé esa ambición de explorador porque, ¡ah!, aquella aventura me rebasó. Y hoy, prefiero vivir entre papeles, estudiantes y burócratas. Hay noches en las que despierto escuchando pasitos pequeños alrededor de mi casa, risitas distantes en la oscuridad. Sé que esos aluches no han terminado conmigo y que lo que destapamos aquel día aún los tiene muy, muy enojados. Siruki, este relato de Rubén no solo es aterrador por lo que experimentó en la selva, sino porque como un dato extra, me comentó un detalle que sin duda pone los pelos de punta. Pero la ofrenda que abrieron aquella noche no se trató de algo para los aluches, sino algo que los aluches estaban resguardando para evitar que volviera a nuestro mundo. Si disfrutaste el contenido, suscríbete, comenta o comparte. Si eres amante de la mitología y quieres aprender más a través de libros, puedes ayudarme adquiriendo cualquiera de estos títulos, ya sea a través de Amazon o realizando tu pedido directamente al correo que aparece al final del video. Muchas gracias, Siruki.